¿Qué es la Cámara Federal? ¿Qué es la Cámara Federal? ¿Qué están denunciando también con relación a si estaba o no este decreto de la Presidenta acorde a la normativa de la ley de hidrocarburos, por ejemplo? A pesar de todo la mayoría de la Cámara aprobó es que no conocíamos el convenio, no sabíamos ni lo que estábamos aprobando. Y a nivel nacional no solo, digamos, no hicieron público el convenio, no lo hicieron público con los accionistas de YPF tampoco, sino que además le dieron una serie de prerrogativas que están fuera de la posibilidad de un decreto que tiene que ser por una decisión del Congreso. Así que es una suma de cosas que salió por el lado por ahí. De alguna forma nosotros creíamos más en la inconstitucionalidad del decreto, pero salió este abuso de autoridad como que firmó por arriba lo que podía firmar. ¿Por qué concretamente? ¿Cuál sería la cláusula que no se respetó? La cláusula que no se respetó es hacer un convenio, es mostrar el acuerdo entre dos empresas, una de las cuales es mayoría estatal. Lo hizo sin mostrar los datos. Y en cuanto a las tasas, los impuestos y todo lo demás, lo que está haciendo es entrar por liberación de la posibilidad de mandar ganancias al exterior por fuera de los límites que marcan las leyes que tiene el Congreso. Eso planteaba el legislador Bodar, el denunciante justamente en esta causa que estamos mencionando, que según la ley, tengo entendido, lo que establece es que para que la empresa pueda exportar combustible tiene que haber autoabastecimiento garantizado en la Argentina. Y que sin embargo, este decreto lo que le permite a Chevron eventualmente es sacar combustible sin necesidad de que se haya cumplido el requisito del autoabastecimiento en la Argentina, ¿correcto? Sí, sacar combustible y bienes de capital también. Las utilidades, girarlas por sobre la cantidad de... sobre lo permitido para las demás empresas. Por eso tenemos un problema acá en Neuquén con las empresas que ya están, que quieren las mismas condiciones. Si a ellas le autorizan a girar más del 20% de lo producido al exterior en forma de ganancias, en forma de lo que sea, obviamente todos lo quieren porque no le están haciendo invertir las utilidades en los pozos acá mismo. Así que están todos medio paralizados, por eso YPF es el único que incrementa su producción petrolera y gasífera. Y las demás empresas que ya estaban acá no incrementan porque hasta no tener las mismas condiciones que Chevron. Claro. Ahora, legislador, ¿cómo está la situación ahora en Vaca Muerta? Allí, ustedes que están más cerquita en Neuquén. Sí. ¿En cuanto a qué la situación? ¿Al desarrollo de la exploración o de la explotación? Sí, están explotando realmente a full, ¿no? Están con una tecnología, traído YPF, una tecnología de primer nivel con torres que, en vez de tener que desarmarlas y armarlas en otro lugar, se van como moviendo, ¿no? Como si fueran robots, se van moviendo las torres, con lo cual ahorran mucho. Y la realidad es que ahora siguen probando porque hace unos pocos días se informó de que habían hecho una explotación horizontal y por primera vez le había dado buenos frutos. Esto horizontal es bajar el caño y después en línea, paralelo a la tierra, es perpendicular, perdón, paralelo a la tierra, hacer toda una perforación. Esto no había dado sus frutos y este último que hicieron parece que sí. Así que estamos todos en expectativa. La verdad que se está informando mucho, hablando de muchos millones, hablando de muchos litros, pero lo concreto es que YPF, lo que sacó de más, lo sacó con convencional, realmente re-explotando los pozos que había abandonado Repsol y que las demás empresas están esperando mejores condiciones para ponerse también a explorar y explotar. Claro. Y en la legislatura de Neuquén ya está, digamos, esto ya se aprobó con aquellas sesiones polémicas, de manera tal que en Neuquén el asunto está saldado. Así es. A nivel legislativo, sí. A nivel político seguimos y hay varios grupos, la multisectoria contra el fracking, la defensa del agua, hay varios que todavía estamos trabajando para ver cómo podemos hacer para que esto no impacte en el ambiente y justamente el próximo fin de semana hay un encuentro de diputados, concejales de todo el país que están con el tema de los decretos, resoluciones antifracking en cada una de las ciudades y provincias del país. A ver qué podemos hacer en conjunto, porque estamos desarmados nosotros y ellos es un paquete más bien cerrado. Claro. Recordemos que el fracking no es una modalidad de extracción del gas que se va a utilizar en Vaca Muerta, que es por explosiones, ¿no? Eso no. En realidad es una penetración muy profunda, a más de 3.000 metros, y después de ahí van rompiendo todas las piedras después de los 3.000 metros. Y ellos dicen que de los 3.000 metros para arriba no sale ni el petróleo, porque cuando explotan hay cosas que quedan y hay otras que siguen en los caños donde están buscando y hay otras que quedan flotando, quedan ahí en el lugar, ¿no? Y la realidad ellos dicen que no hay posibilidad de que suba a las napas, pero el petróleo que estamos explotando ahora venía de allá, porque por eso se llama Madres, Piedras Madres, a todo lo que es Vaca Muerta, digamos, piedras originales, el petróleo subió y contaminó, así que ahora puede seguir lo mismo. Así que seguimos en este debate buscando cómo poder hacer para compaginar las necesidades de producción de energía que tiene la Argentina y la vida nuestra en Neuquén. Claro. Legislador, muchas gracias. Sé que tenga un buen día. No, realmente gracias a ustedes por permitirnos siempre estar. Muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.